Atención, este podcast está dirigido a profesionales de la salud. Las opiniones contenidas en este son con fines informativos y no sustituyen diagnósticos médicos. La ciencia impulsándole patología. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestros podcast de Hepatoactualidades que organiza la Asociación Mexicana de Hepatología, para lo cual agradecemos esta amable invitación. Mi nombre es José Antonio Velarde y vamos a tener un tema muy, muy importante en esta ocasión. Los beta bloqueadores no selectivos en cirrosis hepática. Y para esto es un gran honor que nos acompañe un verdadero experto, el doctor Agustín Alvillos, quien es presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva, jefe de servicio del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y, por supuesto, catedrático del servicio, digo, de la Universidad de Alcalá. En este momento, ustedes se preguntarán por qué hablar de esto, de beta bloqueadores no selectivos en cirrosis. Pues es muy importante, si ustedes recuerdan, que la hipertensión portal es una de las complicaciones centrales de la cirrosis hepática y una condición avanzada que el hígado sufre cuando hay una disfunción. Esta hipertensión portal define el aumento de la presión del sistema venoso portal y, por supuesto, esto nos va a explicar todas las complicaciones del enfermo con cirrosis. Y para ello, pues, queremos darle la bienvenida al doctor Agustín Alvillos. Gracias por aceptar esta invitación de la Asociación Mexicana de Patología. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, es para mí un placer y un honor estar con tan buenos amigos. Doctor Velarde, en tu nombre, agradecer a la Asociación Mexicana de Patología su confianza invitándome a participar en este podcast y en otros eventos como hace a lo largo del año. Me siento muy honrado y es para mí una satisfacción estar con todos ustedes, con todos vosotros durante estos minutos. Muchas gracias, doctor Alvillos. Y, bueno, para entrar en materia, yo quisiera preguntarle algo que en la práctica clínica muchas veces no lo cuestionamos. ¿Cómo contribuyen los bloqueadores beta no selectivos a la reducción de la presión portal en pacientes con cirrosis? Y, por supuesto, ¿cuáles son los mecanismos involucrados en todo esto? Bueno, los beta bloqueantes, lo que se ha demostrado, lo que sabemos hoy después de casi prácticamente tres décadas de haberlos, o más de tres décadas de haberlos utilizado en cirrosis, es que modifican la historia natural de la enfermedad. Y lo hacen por unos mecanismos que podríamos llamar hemodinámicos de reducción de la presión portal y por otros mecanismos no hemodinámicos. Los mecanismos hemodinámicos, que son los más conocidos, son aquellos por los que los beta bloqueantes reducen la presión portal reduciendo el flujo sanguíneo esplácnico. Y reduciendo el flujo sanguíneo esplácnico, atenúan uno de los dos factores de los que depende la presión, la resistencia y el flujo. Para que disminuyan el flujo sanguíneo esplácnico en el paciente con cirrosis, este debe estar elevado. Y el flujo sanguíneo esplácnico contribuye a aumentar la presión portal en la cirrosis cuando la presión portal, medida como el gradiente de presión venosa hepática, alcanza 10 milímetros de mercurio. Es decir, cuando el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa. El segundo de los mecanismos implicados va un poco más allá. Es un mecanismo no directamente relacionado, el segundo de los mecanismos por el que aportan un beneficio al paciente con cirrosis no está directamente relacionado con la disminución de la presión portal, sino lo que llamamos mecanismos no hemodinámicos. Que hasta hoy, aunque hay algunas evidencias un poco diferentes, se cree o parece que los beta bloqueantes pueden estimular la motilidad, revertir la hipomotilidad del tubo digestivo que existe en la cirrosis y que favorece que haya una disbiosis intestinal, un sobrecrecimiento bacteriano, un aumento de los productos bacterianos en la luz intestinal. Si estimulamos el peristaltismo intestinal por acción, de nuevo, del efecto bloqueante beta-2 del propranolol, disminuimos, normalizamos la disbiosis, disminuimos la carga de productos bacterianos que hay en la luz del intestino y por lo tanto, el paciente tiene menos productos bacterianos que pasan a la circulación sistémica, que estimulan al sistema inflamatorio y por lo tanto está menos inflamado. Y hoy sabemos que esa inflamación contribuye al deterioro hemodinámico del paciente con cirrosis. Por lo tanto, por un mecanismo fundamentalmente hemodinámico, pero también no hemodinámico, los beta bloqueantes benefician, modifican la historia natural de la cirrosis. Por eso es importante decir que el efecto beneficioso de los beta bloqueantes va más allá de su capacidad, de su efecto reductor de la presión portal e incluso en pacientes que parece que no han reducido la presión portal ejercen o potencialmente pueden ejercer un efecto beneficioso. Excelente. Realmente nos has llevado de la mano con todos estos mecanismos involucrados y ya nos lo has dicho, hemodinámicos, no hemodinámicos y por eso en estos no hemodinámicos que nos has hablado de esa modulación de la microbiota en pacientes con cirrosis que tienen una disbiosis verdadera. ¿Qué evidencia existe real sobre el papel de estos beta bloqueadores no selectivos disminuyendo esta inflamación sistémica que nos has platicado y la translocación bacteriana, pero en pacientes que ya tienen una etapa de cirrosis avanzada o que tienen el famoso ACLF, el agudo en crónico? Bueno, la evidencia, me tengo que trasladar primero un poco al modelo experimental. Existe una evidencia bastante contundente en modelos experimentales que fue donde hace muchos años y estuvimos muy orgullosos de ello, lo describimos. Es decir, los beta bloqueadores y ahora lo hemos confirmado en otro estudio que verá la luz próximamente. Cuando damos beta bloqueantes, cuando damos propranolol para ser más precisos a una rata con cirrosis, normalizamos la microbiota intestinal, corregimos la disbiosis intestinal y corregimos la traslocación bacteriana y por lo tanto también corregimos la inflamación sistémica de ese animal con cirrosis. Esto es más difícil de demostrar en pacientes, pero hay estudios y hay estudios que yo a mi juicio los principales están realizados por el grupo de Viena donde dicen en síntesis que cuando a un paciente le damos beta bloqueantes le tratamos con propranolol o con carbedilol. Los estudios están hechos sobre todo con propranolol. Disminuimos independientemente de que de la magnitud de la reducción de la presión portal reducimos la inflamación sistémica, medida en términos de incremento del número de leucocitos, en reducción de la proteína C reactiva o de la interleuquina 6. Y se ha visto que ese efecto es más pronunciado cuando el paciente está descompensado, tiene ascitis. Y se ha visto que ese efecto antiinflamatorio de los beta bloqueantes es un factor medido, por ejemplo, por disminución de los leucocitos o de la proteína C reactiva, es un factor independiente, un factor pronóstico independiente de la reducción de la presión portal y beneficioso para incrementar, para disminuir la mortalidad y el riesgo de descompensación o de descompensación recurrente del paciente con cirrosis. Por lo tanto, las evidencias, las evidencias, es cierto que en pacientes tenemos unas evidencias, bueno, la metodología que tenemos es un poco más limitada, pero sí que se ha visto que hay un efecto antiinflamatorio de los beta bloqueantes en términos de reducción de la leucocitosis, interleuquina 6, proteína C reactiva en pacientes con cirrosis, generalmente con ascitis. Los efectos en el ACLF son mucho más limitados y pueden ser hasta controvertidos. y su relevancia clínica todavía no está bien demostrada y me parece un terreno demasiado resbaladizo en este momento para ahondar en ello en términos de práctica clínica. Ha sido muy extensa tu explicación y realmente nos hace ver cómo esa medicina traslacional desde esos modelos que se hicieron primero vamos en el laboratorio, ahora ya también puede ser que sean prácticos en la actividad clínica, ¿no? Y bueno, siempre hemos tenido esa controversia o esa dificultad en ocasiones para ciertos de nosotros de marcar bien las diferencias que existen entre Carbelidol y otros beta bloqueadores no selectivos tradicionales, principalmente en términos Si me permites, doctor Velarde, quizá no he, y así hacemos también más distendida esta conversación, quizá no he precisado bien por qué mecanismo produce una alteración, por qué mecanismo la inflamación deteriora hemodinámicamente al paciente con cirrosis. Si hay muchos productos bacterianos en el intestino, pasan muchos productos bacterianos a la circulación del paciente con cirrosis porque está alterada la barrera intestinal, entonces, ¿eso qué va a potenciar? Bueno, va a haber muchas citoquinas proinflamatorias, va a haber más óxido nítrico, va a haber más vasodilatación y por lo tanto va a empeorar el estado, la disfunción circulatoria sistémica que tiene el paciente con cirrosis, por lo tanto va a estar más vasodilatado, va a tener más riesgo de complicaciones. Ahí va a actuar el beta bloqueante frenando esa inflamación, corrigiendo ese paso, disminuyendo ese paso de productos bacterianos que están estimulando al sistema inmune y que están empeorando la circulación del paciente cirrótico. Muy bien explicado Agustín y muy extenso estos mecanismos incluyendo estos fenómenos hemodinámicos también en pacientes con cirrosis y ahora quiero preguntarte qué diferencias existen entre el carbelidol y otros beta bloqueadores no selectivos tradicionales principalmente en términos de eficacia para reducir la presión portal y por supuesto qué precauciones debemos de tomar al usar carbelidol en pacientes que tienen cirrosis hepática. Bueno, en los últimos 10 años el carbelidol se ha posicionado como el beta bloqueante de elección en el paciente con cirrosis. ¿Por qué? Porque de los mecanismos que antes he dicho que por los que actúan ejercen un beneficio los beta bloqueantes el principal no deja de ser la reducción de la presión portal y el carbelidol combina los efectos de un beta bloqueante adrenérgico no selectivo es decir bloqueo de los receptores beta 1 y beta 2 es decir igual que el propranolol produce vasoconstricción esplácnica disminución del flujo sanguíneo esplácnico e incide en ese segundo factor que he dicho que es el aumento del flujo sanguíneo esplácnico como contribuyendo a la hipertensión portal pero además el carbelidol tiene un efecto bloqueante alfa 1 adrenérgico bloqueante alfa 1 adrenérgico selectivo y por ese mecanismo relaja vasodilata la circulación intrahepática y disminuye la resistencia vascular hepática por lo tanto el carbelidol incide en los dos factores de los que depende la presión portal la resistencia y el flujo mientras que el propranolol solo lo hace en el flujo por lo tanto el carbelidol es un reductor de la presión portal más potente el carbelidol es un reductor de la presión portal más potente que el propranolol por lo tanto en términos de respondedores hemodinámicos prácticamente conseguimos un 75% de respondedores hemodinámicos cuando utilizamos carbelidol frente y hablo muy globalmente un 50% de respondedores hemodinámicos cuando solo utilizamos cuando solo utilizamos propranolol que pequeño inconveniente o que inconveniente puede tener bueno el carbelidol además es muy fácil de titular será una dosis de 625 miligramos al día que el paciente si el paciente lo tolera bien el paciente no se impotensa en los términos que diremos después ni le cae la frecuencia cardíaca por debajo de 55 latidos por minuto al cabo de una semana podemos ya dar la dosis máxima nunca más de 625 miligramos cada 12 horas esa es la dosis máxima que tenemos que utilizar de carbelidol pero al ser un bloqueante alfa 1 adrenérgico selectivo puede favorecer más puede causar más hipotensión arterial al paciente con cirrosis el propranolol también puede causar hipotensión arterial ojo pero este efecto puede ser más marcado cuando utilizamos carbelidol ¿por qué? porque es un bloqueante alfa adrenérgico y de estos receptores depende directamente la resistencia la resistencia arteriolar y por lo tanto la presión arterial excelente Agustín y bueno con todo esto beta bloqueadores para todos los pacientes con cirrosis o nos puedes decir en qué pacientes están realmente indicados los beta bloqueadores en el contexto de cirrosis hepática bien los beta los beta bloqueadores ¿cómo se empiezan? se empieza a dar beta bloqueantes por su efecto reductor de la presión portal para prevenir la recurrencia de la hemorragia varicial después se empieza a decir bueno ¿por qué no los utilizamos también para prevenir la primera la primera hemorragia? y así los hemos estado utilizando muchos años y en el curso de esos estudios ¿qué se ha visto? en el curso de esos estudios pues se ha visto que además en esos pacientes en los que los dábamos para prevenir la hemorragia ya sea la recurrente o la primera además disminuían la recurrencia de las citis la aparición de peritonitis bacteriana o disminuían la aparición del primer episodio de la primera descompensación descompensación ascítica y después además en el curso de esos estudios se vio que bueno no solamente disminuía la frecuencia de las complicaciones primero hemorragia después después ascitis sino que además disminuían la mortalidad la mortalidad es decir los beta bloqueantes hemos aprendido durante estos años que en el paciente modifican la historia natural del paciente con cirrosis e hipertensión portal que ha alcanzado una hipertensión portal clínicamente significativa y en eso hemos llegado a la situación actual que el beta bloqueante está indicado en todo paciente con hipertensión portal clínicamente significativa ya sea un paciente compensado o descompensado en el paciente compensado máxime se ya ha desarrollado colaterales portosistémicas y esta sería ahora una indicación global en el paciente con cirrosis realmente ahora lo que tenemos que preguntarnos es en un paciente con cirrosis e hipertensión portal si no está en el porque ese paciente no está beta bloqueado porque la indicación actual del uso de beta bloqueantes es en un paciente que tiene cirrosis y tiene hipertensión portal clínicamente significativa ya sea compensado o descompensado y la hipertensión portal clínicamente significativa ¿cómo la identificamos? pues porque el paciente tiene varices tiene colaterales portosistémicas tiene ascitis ha tenido o se le ha identificado por un gradiente de presión portal mayor de 10 y después podemos hablar de ello por un aumento de la rigidez hepática por encima de un determinado umbral y en esas situaciones está indicado el tratamiento con beta bloqueantes adrenérgicos no selectivos fundamentalmente con carbedilol es importante mencionar que estos efectos beneficiosos del propranolol en términos de los beta bloqueantes perdón en términos de modificar la historia natural de la cirrosis mejorar disminuir la mortalidad son incluso mayores en los pacientes con cirrosis descompensada que en los pacientes con cirrosis compensada y esto es un hecho que es importante tener en cuenta muy importante ya hemos pasado Agustín desde evidentemente esos mecanismos farmacológicos las indicaciones todos los beneficios pero una pregunta importante que no podemos dejar pasar es ¿cuáles son los riesgos potenciales de este uso de beta bloqueadores no selectivos en los pacientes básicamente en dos escenarios cirrosis avanzada y ascitis refractaria y cómo se explica el posible aumento de la mortalidad que se ha reportado en estos casos por ejemplo bueno el paciente ya he dicho que en un escenario en el cual los beta bloqueantes son especialmente eficaces modificando la historia natural de la cirrosis es el paciente con cirrosis descompensada que para decirlo más brevemente es el paciente con ascitis el paciente con ascitis es un paciente que está más vasodilatado que está muy hipotenso a medida que profundizamos en las citis que ocurre el paciente va a tener va a estar más hipotenso porque está muy vasodilatado y además tiene que aumentar mucho el corazón aumentar mucho la función sistólica la sístole el propio gasto cardíaco para mantener la perfusión renal en presencia de esa vasodilatación cuál es el límite de uso de los beta bloqueantes con qué hay que tener precaución con que el paciente no se hipotense ya he dicho que cualquier beta bloqueante porque disminuye el gasto cardíaco para eso por el bloqueo el bloqueo de los receptores beta beta 1 puede producir hipotensión esto es mayor o mayor riesgo cuando el paciente le damos carbedilol porque además de tener un efecto crono e inotrópico negativo por el bloqueo beta 1 al paciente le estamos bloqueando los receptores alfa adrenérgicos por lo tanto facilitamos que se hipotense pero el principio vale para todos los beta bloqueantes el límite para el uso de beta bloqueantes es que la presión arterial que el paciente no se hipotense esto es que la presión arterial sistólica cuando titulamos el beta bloqueante esté por encima de 90 95 100 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca pues mejor tenerla por encima de 55 latidos latidos por minuto esa sensibilidad de los pacientes a tener más hipotensión es mayor a medida que profundizamos en la ascitis por lo tanto en un paciente con ascitis leve o ascitis respondedora a diurético bueno seguimos teniendo el límite de la tensión pero es más fácil beta bloquear o dar una dosis adecuada y suficiente de beta bloqueantes esto es mucho más arriesgado en el paciente con ascitis refractaria porque se han profundizado y se han intensificado todos esos mecanismos entonces estamos muy limitados es muy fácil que el paciente es hipotense apenas tiene reserva reserva cardíaca entonces cuando en esa situación damos beta bloqueantes es muy probable que el paciente pueda caer en insuficiencia renal y precipitar un síndrome hepatorrenal por eso en situaciones de ascitis refractaria o en situaciones de ascitis refractaria yo elegiría para la profilaxis en este caso de la hemorragia utilizaría o buscaría alternativas a los beta bloqueantes como puede ser para prevenir específicamente la hemorragia en pacientes con varices grandes el usar métodos endoscópicos o una dosis muy baja de beta bloqueantes en la misma línea de pensamiento cuando estamos en situaciones en que el paciente está beta bloqueado y le hospitalizamos pero tiene un evento agudo llámese una peritonitis bacteriana espontánea llámese una una insuficiencia renal aguda de cualquier causa en ese caso podemos tener que suspender temporalmente los beta bloqueantes para no profundizar en esa hipotensión y por último sí que me gustaría decir que cuando tenemos una ascitis de mal manejo quizá el beta bloqueante de elección no sea el carbedilol porque bueno va a producir más hipotensión en los pacientes y aunque esto no está puesto en las guías nos puede requerir una dosis mayor de diuréticos en esos pacientes con ascitis de mal control yo me siento más cómodo utilizando no está contraindicado usar carbedilol pero yo me siento más cómodo utilizando propranolol Agustín finalmente ¿cómo evaluamos si los beta bloqueadores son eficaces? Yo te diría contestando de una forma muy rápida y siendo breve no hace falta no hace falta porque se ha demostrado por varias razones ¿y cómo lo podríamos mirar? pues se ha propuesto mirar si las varices se reducen de tamaño se ha propuesto mirar si reducen suficientemente la presión por tal pero uno ahora estamos utilizando de elección un beta bloqueante como es el carbedilol que causa la tasa de respondedores en términos hemodinámicos de reducción de la presión por tal en una cuantía suficiente es de prácticamente un 75% en segundo lugar hemos visto que los beta bloqueantes ejercen un efecto beneficioso más allá de su reducción de la presión por tal es decir por los mecanismos hemodinámicos que no podemos medir en tercer lugar porque carecemos de alternativas terapéuticas si el paciente no responde a los beta bloqueantes por ejemplo para prevenir en términos de reducción de la presión por tal no por añadir ligadura vamos a disminuir el riesgo de hemorragia y por último hay un estudio muy reciente en una evaluación de otros muchos estudios publicado por el doctor Abraldes en Hepatology Communications en el que la conclusión final es que la respuesta clínica a los beta bloqueantes es muy homogénea la mayor parte de los pacientes van a responder en términos clínicos al uso de beta bloqueantes por lo tanto lo que tenemos que conocer es que cuando están indicados en las situaciones que antes he dicho y utilizarlos sin evaluar en distintos parámetros cuál es su eficacia más allá de los parámetros clínicos por supuesto si el paciente sangra pues ese es un paciente no respondedor en términos clínicos muy bien pues ya finalizamos nos gustaría que nos des tres puntos o trece actualidades para todos nuestros audioescuchas de este podcast de la acción mexicana de patología pues la primera sería que recordar que los beta bloqueantes modifican la historia natural de la cirrosis disminuyen el riesgo de primera descompensación de descompensación recurrente y disminuyen la mortalidad la segunda de patoactualidad es que cuando veamos a un paciente con cirrosis e hipertensión portal debemos preguntarnos por qué no está beta bloqueado si no si no lo está y si vemos y si vemos que no está utilizar y tratarle con beta bloqueante siendo de elección el carbedilol y la tercera hepato actualidad es que el límite de uso de los beta bloqueantes de su titulación de la dosificación con la que los vamos a emplear está en la en la tolerancia y sobre todo en la tensión arterial tenemos que utilizar los beta bloqueantes a una dosis que no cause hipotensión hipotensión arterial entendiendo por tal y dicho de una forma bueno entendiendo por tal que la presión arterial sistólica no disminuya por debajo de 95 90 milímetros de mercúrio pues muchas gracias profesor Agustín Alvillos ha sido un honor compartir este podcast con todos nosotros y agradecemos de nuevo a la asociación mexicana de patología en este episodio de hepatoactualidades que hayan disfrutado mucho este uso de beta bloqueadores no selectivos en cirrosis hepática muchas gracias muchas gracias por esta invitación a la asociación mexicana de patología un placer estar con vosotros doctor doctor Velarde y un orgullo que contéis que contéis conmigo muchas gracias la asociación mexicana de patología presentó la ciencia impulsándole patología a la asociación mexicana a la asociación mexicana a la asociación mexicana sincronización mexicana que contéis a la asociación mexicana